jajajaja albando dj ratas párenmela suéltelo suéltelo piérdanse 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 esto no está fácil esos 40 dólares va a costar vaya le voy a dar una pista a los dos le voy a dar una pista a todos está dentro del agua quita ya está apagado ah y el seco ya llegó el agua el seco ya llegó al agua escucha escucha el sonido del agua escucha el sonido del agua no lo están tratando Sálvenlo, 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 sálvenlo. Lo están salvando, lo están salvando, lo están salvando. Lo están salvando, lo están salvando, lo están salvando. Lo están poniendo. No, no, si salvando, lo están. Lo quieren liberar. Pero es normal. Es que así, mira, ve cómo lo van a dar y no la ganan con la boca, hija, si así salvan ellos. Denle seco, denle seco, encuéntrala. El seco pensó que él iba a perder a los perritos. Es que me mordieron. ¿Pero mordido fuerte o mordido suave? No, fuerte, pero no me pasaron. Ahí va un detalle usted, seco. Para afuera. Cuidado la cabeza, seco. Vaya, le voy a dar otra pista. Le voy a dar una pista a los dos. Denle para adelante, no para atrás, para adelante. Para adelante, seco, para adelante. Para adelante, seco, para adelante. Para adelante, seco, para adelante. Allá hay espinas en la orilla. El no es Joggy o sí. Se supone. No, no es Joggy. Corre, seco, lo lleva cerca. Para arriba. Es que ese perrito te quiere, seco. Vaya, están cerca los dos, están cerca. Caliente, caliente. Caliente. Frío, frío, pey. Frío, pey. Frío, pey. Frío, pey. Caliente, caliente. Seco, caliente. Pey caliente. Frío. Se van enfriando, se van enfriando. Se van enfriando. Pey caliente, pey caliente. Seco, caliente. Seco, caliente. Pey caliente, pey caliente. Seco, pey caliente. Seco, pey caliente. Seco, frío. Frío, seco. Frío, seco. Frío, seco. Frío, frío, frío. Frío, frío Ven caliente, ven caliente No se ha sentado Seco, seco para atrás Seco, para atrás Seco, atrás Seco, atrás Seco, atrás No se ha sentado Se sentó Haga como la hueva Quítese la venda ya Vaya, entonces tenemos un ganador Y tenemos un segundo lugar Esto estuvo divertido Ahora viene la venganza Camarón ¿Cómo se van a vengar de nosotros? Ya ves que les dije que eran mejores los hombres No, pero mire ¿Qué conste? Esos no fuimos nosotros Lo pichamos ¿Qué conste? ¿Qué conste? Yo ayudé ¿A dónde nos mordieron? ¿Qué conste? No, solo me agarraron Es que no eran mordidas mordidas ¿Qué? No, es que fue raspón En lo que él se movía Y los perros Pero es que hay un instinto salvador Que tiene Es que el problema El problema Que llegaron Mire, 5 tenía camaradas Y el problema Que no podía ver tampoco él No les podía ni hablar Porque no podía ni hablarle Una que había cámara No podía pegarla Él tiene razón Pero es que estos animales No, pero es que el yogui Este sí, mire cómo está Es chulo Yo los he sacado No se puede salir Obvio, están gorditos Tan lindos Están preciosos los niños ¿Por qué? Porque después de estar jugando con ellos Que me tiraron Ajá, cabal Es que ellos iban a rescatarlo Entonces ellos lo buscaron Y cuando lo tenían En trincuñado allá Te vamos a sacar Porque te vamos a sacar Y lo fueron todos Y obviamente Es que sí, hija Es que es mordida Pero mordida de salvación Es que hija Es que te mordida Por ese perro de vos Decime vos Un perro Con qué te va a sacar del agua Obviamente Es con una mordida, hija Claro que agarrarte La camisa Ajá Según ella Dice que va a llegar Con la hacha El perro Para albar Piensa que vaya Con la una dona Vaya Así Vete Vaya Vaya Entonces la final La final La ganó Don Pei Segundo lugar Para el Seco Tercer lugar Para la Garza Y cuarto lugar Para Coco Vaya Entonces Ahora comenzamos Para ganarse Esos 100 dólares ¿Qué tienen que hacer Armando Número 4? Número 4 Ya le digo Número 4 Tiene que comerse Dos ajos Está bien Ya lucharon Por ganar Y como El segundo premio También Agua Por favor El segundo premio También Vaya Dígame El tercer lugar Reto número 3 ¿Qué tiene que hacer? Pasarse un bejuco De lengua de vaca ¿Quién lo va a traer? ¿Qué está aquí? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? El que raya así Como que Como que salsa Casi Rico Es eso Ese sería Para La Garza Y El segundo ¿Qué tendría que hacer Para ganárselo 30 dólares? Buscar 5 cuges Y comérselos Pero aquí no hay ¿O sí? No Aquí no hay Ahí abajo Ahí lo puedo buscar rápido No Es que tú Tiene que buscar Bueno Ya vengo Suerte ese co Gracias Arriba andada Arriba andada Arriba andada No te creo Bien camaradas ¿Qué es coje? En el río si hay Ah si En el río En el río Gáneselo En el brazo ¿Cuántas veces? Tres Chicotazo Tres veces Así Uno Dos Te va bien Nayeli ¿Cómo? Cuerdiéndote cortar Esto no arde No le hago así Uno primero Hay un solo Tras 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 Tira el doctor Quiero ver yo Vaya Y el primer lugar ¿Qué tiene que hacer? El primer lugar Tiene que ir a buscar un sapo Y traerlo Que chiste En la noche Venga a buscarlo Cuá, 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 cuá Más y bebe Va a ver Que se quede toda la noche Y vos Ah Adentro Para adentro Para adentro Aquí está el sapo Aquí está una saca Por los ojos Por todo Porque también tengo Ya ve que el sapo Le entró, le entró, le entró ¿Sí? Sí, se lo tragó Ya estuvo Vaya Entonces Coco Se gana Diez dólares ¡Eso es mi manche! El que tiene moto Ahora sí Tiene que ir a la noche Interesada Venga Tengo que aceptarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Voy Tenga La garza se gana Veinte dólares ¡Sí! Te lo haré 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 Colochita, colochita Bendiciones Y saludo No te hincha pues Después la felicita también No te lo haré Ah sí, mire Quiero a ver Mira a mi medio Es la bien Nayeli La veo de verdad ¿Cómo? Así llega hasta La chelera Así me dejaron los chingotazos Mi abuelita Mira Le apuesto Que más de lengua Que me era más ceñido Que dejo con Nayeli Sí, sí Ah, cuando quieras Algo mejor con eso Vení a buscar un bejujo Ah, con una sierra Ahí como la película De Soul Ya pues, ya pues Ya lo traen Y ese sapo Le cuesta 40 dólares A Don Pez Ok Claro No me lo puedo comer Porque le cuesta 40 dólares ¿Cuánto? 30 30 Pero anda con 6 Ay, qué bonito La Nayeli te va a tener Y ahora déselo a la Nayeli Por favor Gracias Nayeli Ya está Ay, ya se había ido Si no hace nada No, no, no Nayeli Esa es la Nayeli Ah, tení mi madre Ahora sí Ajá Agárralo pues Queremos cambiar o no Trajetelo por acá pues Oye, ya estuvo Ay, ya estuvo Ay, la pregunta del millón A la Nayeli A la Nayeli Está descuidada A la Nayeli Sí, me oí Sí Pero descuidadita Descuidadita No, no, no Descuidadita Pues sí, vaya Entonces Ahora vamos con los hombres Digo, la mujer No lo maltrate Ay, julio ¿Cuánto es para no Tenerse el lugar No lo maltrate Pero yo la que El premio de julio ¿Cuánto es? 32 No, 10 10 10 10 o 5 Ay, qué marica También tiene dos lugares No, jodas No Lo que va a provocar Es que la chisola Desmonestando Si no pierre el agua Ah, chapito No No sabía que tenía miedo A los sapos, papá Armando Los perros lo van a casar No se preocupe Ahí tiene 10 de coco Y 30 de seco Si lo gana Entonces le da los 30 secos Y secos Que los 10 Los de abro 40 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Ah, es que nada No, es así Escúbio Pero ahorita viene Va ¿Quién le tiene miedo a los sapos? No sé Dijen que la fátima Pero probemos Anda enseñándoselo A ver si ya tiene miedo Dale, enseñándoselo Imagínense lo que le tiene miedo a los suscriptores Miren, miren como es, mira aquí en la cámara Y regresamos al siguiente video No, 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 no